¿Qué entra duro y sale suave y blandito? ¿El hilo? ¿El guineo? Sí. ¿El guineo entra duro y sale por dónde? Por donde usted quiera. ¿Dónde sale el sol y dónde se oculta? Bueno, el sol sale en la parte norte y se oculta en la parte sur. No. No. ¿Cuáles son los países de Centroamérica? Ah, en Ortega. Vaya, eso explica muchas cosas. Hola, ¿qué tal? Mi gente, les saluda Alan Poveda, loco chulo en la casa, baby. Alan Poveda comandando el área hoy en un nuevo video y por supuesto en una nueva sección porque estaremos realizando preguntas de conocimiento general, pero también algunas preguntas caucciosas. Y vamos a estarle entregando premios en efectivo a todos los que participen y por supuesto a los que ganen. Esto es cortesía de Distribuidora El Ventón, ubicada en el Mercado Buenuca, en Matagalpa, donde puedes encontrar todo para tu hogar y también todo para tu pulpería o tu negocio, ya que ellos venden al por mayor y al detalle. Así que gracias a Distribuidora El Ventón por patrocinarnos esta sección nueva del programa de Televisión Solnica y de tu canal de YouTube, Alan Poveda. Así que a los que respondan bien cinco preguntas, les daremos 200 Córdobas y a los que respondan tres preguntas buenas, les daremos 100 Córdobas. ¿Qué esperas para ganar billete con nosotros? Somos Solnica, Alan Poveda, loco chulo en la casa, baby. Dígame, madre, ¿cuáles son los países de Centroamérica y cuántos son? A ver, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belize, siete. ¿Entonces son? Siete. ¡Eso! ¡Aplaudan, aplaudan! ¿Y esta señora que anda con usted? ¿Qué onda? Somos comerciantes. Somos comerciantes. ¿Qué es lo que vende usted? Ah, de todo, vendemos aquí. ¿Cómo que sí? Vendemos frutas, verduras, somos expendedoras. ¿Expendedoras de qué? ¿De hierba? De todo le hacemos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ok, ahora la siguiente pregunta. ¿Dónde sale el sol y dónde se oculta? Sale del este y se oculta en el oeste. ¡Qué bárbaro eso! Lleva la segunda bien, lleva la segunda bien. Ahora, la tercera. ¿Qué entra duro y sale suavecito y blandito? El hilo en la aguja. ¿El hilo en la aguja? Sí, en la aguja. Bueno, podría ser, pero no es ese, no es ese. Piénselo bien. ¿Qué entra duro y sale suave y blandito? Te dije eso. ¿El hilo? El guineo. ¿El guineo? Sí. ¿El guineo entra duro y sale por dónde? Por donde usted quiera. Bueno, es el chicle, es el chicle. Lleva uno fallado, buena. El que lo hace, no lo utiliza. El que lo compra, no lo usa. Y el que lo usa, no lo ve, ni lo siente. Sí, una adivinanza bien fuerte. Está facilita, mire. El que lo hace, no lo utiliza. El que lo compra, no lo usa. Y el que lo usa, no lo ve, ni lo siente. No sé realmente. No sé realmente. No sé. De una pista. ¿Una pista? Bueno, le doy una pista. Todos lo vamos a usar. Algún día. El que? El Atahú. ¿El qué? El Atahú. Dale, entregamos sus 100 varitas. ¿Cuáles son los países de Centroamérica y cuántos son? Son cinco países de Centroamérica. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Ay, señor santo. Ya le entorte ahí. ¿Dónde sale el sol y dónde se oculta? Bueno, el sol sale en la parte norte y se oculta en la parte sur. O sea, decimos que en la parte de arriba. Segunda respuesta incorrecta. El sol sale al este y se oculta al oeste. Bueno, ya le entorté entonces. Bueno, ya le entorté entonces. Bueno, mi hermanazo. En primer lugar tenemos Nicaragua, tenemos Costa Rica, El Salvador y Honduras. Mira, son cuatro países, vos sabes, y Guatemala. ¿Dónde sale el sol y dónde se oculta? Bueno, el sol, si me estás hablando de este, oeste, o noroeste, oeste. En otras palabras, bro, sale del este. Ok, muy bien. Sale al este y se oculta. En el oeste. ¿Qué entra duro y sale suave y blandito? ¿Qué entra duro y sale suave y blandito? Bueno, hay muchas frases, ¿verdad? ¿Cómo te puedo decir? Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. Que entra duro, sale suave y blandito. Bueno, la verdad ahí estamos en X, ya me entiendes. Ok, la respuesta correcta es el chicle. Entra duro y sale suave y blandito. Ah, ¿por qué? Porque lo mordé. Bueno, pero nos respondiste bien una pregunta, por eso te voy a dar 50 baras cortesía destruidora del ventón. ¿Cuáles son los países de Centroamérica? Nostega. Espérame ahí a la cámara. ¿Cuáles son los países de Centroamérica? Matagalpa. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? León. Ok. Y Casamá. ¿Y el otro cuál? ¿Río Blanco? ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bueno, mi gente, esta es nuestra nueva sección de preguntas y respuestas, pero también de reto, porque estaremos realizando en próximos videos retos con muchos premios en efectivo, gracias por supuesto a nuestros patrocinadores. En esta ocasión queremos agradecer a la distribuidora del ventón en el mercado Huanuca, en Matagalpa, donde puedes encontrar todos tus productos para tu hogar, pero también para tu pulpería, para tu negocio, porque también venden al por mayor y al detalle. Espero les haya gustado este video, este servidor por acá, Alan Poveda, y también allá detrás de cámara, Kevin López. Será hasta la próxima, nos vemos en un próximo video en nuestro canal de YouTube, Alan Poveda, y en nuestro programa de televisión Solnica.